Tú sabes quién soy yo, yo no sé quién polla eres Nadie me conoce aunque me siga en las redes También salí en la tele, tuve varias mujeres Pero sigo siendo yo y al que le duela se muere De mí se ha dicho tanto que ya no sé lo que es verdad y lo que no Mantengo buena energía, es mi vibración Una sonrisa siempre fuera, aunque llore el corazón Y con razón piensan que vivo gozando Sin siempre hago vídeos riendo por no hacerlo llorando Soy un mimo a colores, arcoíris negro y blanco Banquero siempre sentado en un banco Sonrisa arranco, me dan la vida así, no la aguantaría tanto Perdonadme familia por no ser un santo Busco lo mejor aunque traguen malos platos Escogí un camino chungol cual a veces salgo Pero ese camino soy yo y voy a terminarlo De mientras pasearlo, vacilarlo Viviendo el día a día pa' poder contarlo Vibrando positivo sin para dudarlo La vida está muy loca como pa' vivir amargado Tú tienes que vivir a tu flow Sin que nadie te moleste No, vive esta vida, es un show Vibrando positivamente Tú tienes que vivir a tu flow Sin que nadie te moleste Vive esta vida, es un show Vibrando positivamente Ser feliz es sagrado y está dentro de ti Nena, déjame buscarlo Quiero verte reír y a tu pussy llorando Quiero apoyarte a ti como a mí no me apoyaron Pa' verte llegar lejos y luego dejarme a un lado La mano queda de comer Mírala cuántos bocados No sé cómo la traición no está en la lista de pecados Cuando está por todos lados Vibraciones negativas, contagiosas de chalados La vida dura poco pa' vivirla enfurruñado Tienes que vivir a tu flow Sin que nadie te moleste No, vive esta vida, es un show Vibrando positivamente Tú tienes que vivir a tu flow Sin que nadie te moleste Yeah Vive esta vida, es un show Vibrando positivamente Vibrando positivamente